La paz para nosotros, lo de integración, no es todo. Yo de una vez cuando me levanto es con una sonrisa porque sé que tranquilidad, nadie me va a decir que me tengo que ir al otro día o que ya no va a haber más trabajo. La paz es algo grandiosísimo, que todos la necesitamos. Habiendo la paz, pues podemos trabajar tranquilos, contentos, dormir felices. La paz es todo, que eso no tiene precio, eso es para uno vivirla y disfrutarla al máximo. Seguir en paz es lo más agradable que pueda haberse. Paz es vivir uno tranquilo.